Hola amigos, gusto saludarles de nuevo, la tipología humana y el libre mercado. Un gobernante que intenta abolir la propiedad privada comete los mismos errores que el comunismo utópico que expropiaba a empresas para dejarlas en manos de obreros que no tenían conocimiento de administrar una organización empresarial. Los países con ideas socialistas fracasaron porque coartaban la capacidad creativa y el dinamismo de su propia gente. La escasez de talentos y la nula motivación a emprender arrastraron a esos países al letargo y a la decadencia. El Estado con su precariedad trataba de cubrir las necesidades más básicas de la población, no permitiendo a sus miembros tomar su propia iniciativa. Por ello que nadie se esforzaba para progresar, ya que el aparato estatal negligentemente subvaloraba su capital humano, estancando y obstruyendo la creatividad emprendedora. Sin embargo, los idealistas de izquierda aún tienen una imagen idealizada de los individuos. La premisa es que el hombre por naturaleza era perfecto o es perfecto, por lo que carece de egoísmo y de avidez, en orden de que no estaría interesado en posesiones y que podía vivir en comunidad sin despertar codicia ni ambición. Sin embargo, la naturaleza humana se caracteriza por su dualidad, por ello que no existe ese hombre ideal. Es más, existen diferentes tipologías de individuos, por ejemplo, aquellos que ven en su trabajo como un factor motivador para la superación, los que solo trabajan para sobrevivir y otros que detestan y les desagrada el trabajar y prioriza el ocio y la diversión. En este contexto, encontramos también la tipología que construye obras para el bienestar social, pero también hay culturas que destruye mediante la guerra y luego ayuda a reconstruir para o parte de las obras, aspirando así a imponer y propagar sus principios y valores o sus ideas políticas a otras culturas. Hay otros grupos de individuos que solo destruyen sin motivo alguno. Es el caso de los anarquistas. Por esta razón, el sistema libre mercado encarna mucho mejor la tipología imperfecta, la imagen idealizada del sistema dirigido por el Estado ha fracasado, dado que se sostenía en premisas equivocadas respecto al individuo, aparte de no estimular la iniciativa propia, no recompensar el éxito y sancionar el fracaso. Los países que estuvieron estadistas talentosos se dieron cuenta de esta dualidad y combinaron esta tipología creando un nuevo sistema económico, que realizaron grandes logros y progresos en su sistema social. Ellos supieron aprovechar y controlar el espíritu emprendedor y el dinamismo de algunos individuos que se orientan al poder, al logro y a la excelencia. No todas las personas tienen estas habilidades, ya que estos frascos están normalmente ligados a la personalidad de algunos individuos, o bien son aprendidos e influenciados por culturas que fomentan líderes transformadores que se orientan a satisfacer necesidades superiores. Cualquier régimen que cuarte la competitividad de los individuos restringe la capacidad de la naturaleza humana, ya sea porque no comparten sus ideas políticas, cometen un grave error. Por lo tanto, el sentido común clama y dice que es conveniente y razonable hacerlo partícipe de los desafíos del emprendimiento. Una vez que los estadistas emergentes comprendan estos conceptos, podrán sacar provecho del potencial que está muy proclive a perderse cuando se intenta gobernar mayormente mediante criterios políticos ideologizados que con criterios técnicos de política real orientados a la práctica. El estadista genuino debe saber persuadir, seducir, convencer y saber transmitir sus visiones, aglutinando a todas las fuerzas posibles. Las personas humildes, a las que se caracteriza por ser numerosas, contribuyen a darle legitimidad al estadista mediante su voto. No obstante, el líder genuino no podrá prescindir de aquel grupo minoritario que está dotado de conocimiento y experticia, aquellos que pueden resolver problemas complejos del entorno. Este grupo se encuentra casi siempre en los grupos sociales más acomodados. El desafío es entonces de seducir a ese grupo selecto para que ponga a disposición su know-how con el fin de materializar la visión. Les recuerdo que tengo un libro que profundiza sobre este tema. Muchas gracias amigos.